Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero que se entere cada que suba un nuevo video Y dicho eso continuamos con el mis... Hey que horror mi godito, aquí amustadro y estamos en un nuevo video más en el canal Y en esta ocasión gente les voy a traer un juegazo llamado Exilogame Que de hecho el juego se supone que apenas va saliendo así que si llegan a ver algunos errores y demás Es normal, es beta, de hecho como pueden ver abajo es la versión 0.05 Y pues en este video voy a enseñarles como entrar, como registrarse ya que el juego pues está en chino Y el juego está bastante inspirado en PlayerUnknown's Battlegrounds Y pues me enteré de esto en Twitter, gracias al compadre Gaming Dejaré los créditos en la descripción Para registrarnos tenemos que darle click a este texto azul que está aquí, lo voy a encerrar en el video Tenemos que poner lo que es el usuario Vamos a poner por acá MonsterDroid, a ver si no me lo robaron ya Que luego pasa eso Luego abajo ponemos lo que es la contraseña, le damos click a este botón que está aquí Y directamente ya estamos registrados Nada más lo que tenemos que hacer de vuelta por acá es poner lo que es la contraseña otra vez Le damos en la palomita para que nos recuerde cada vez que entramos Y le damos click a este botón que está aquí Automáticamente ya nos va a dejar entrar Luego en esta parte que tenemos por acá ponemos un nombre Este tiene que ser creo que menos de... Eh... Siete letras Porque puse MonsterDroid y no me dejaba Entonces puse Monstie Ya poniéndole Monstie o cualquier nombre corto Le damos click en el botón azul Y nos va a dejar entrar directamente Esto lo menciono porque siempre con los juegos chinos que he traído al canal Hay problemas así de que luego no se pueden registrar Y bueno como pueden ver aquí los personajes son mujeres Y bueno son mujeres pelonas como están viendo por ahí Y tenemos por acá lo que son los ajustes Aunque de momento realmente no entiendo absolutamente nada Pero tenemos la resolución por acá Lo único que está en inglés de hecho La resolución, acá tenemos la distancia de división creo En cuanto a gráficos no sé exactamente si todo esté al máximo Tendría que usar lo que es el traductor de Google Para saber que dice todo esto De hecho pueden utilizar el traductor de Google gente Lo que yo hago a veces con estos juegos Y es que no entiendo algo Se captura la pantalla Y después descarga el traductor de Google Y cargo la imagen en el traductor de Google Y ya pues te va a decir que dice cada texto O igual si tienes otro teléfono con la cámara Puedes apuntar la cámara directamente a la pantalla Y te va a traducir el texto en tiempo real Lo cual es bastante útil para que Si es que hay cosas que no entiende Vamos a darle por acá en Play Y ese método de la cámara lo menciono gente Porque es lo que generalmente utilizo Cuando les traigo juegos chinos Por lo general Siempre uso lo que es el traductor de Google Para ayudarme en ciertas cosas que no comprendo Ok gente esto fue bastante extraño Estuvimos como unos dos minutos En ese como cuarto extraño Donde no sabía que hacer Porque no me podía mover Y ya ahorita de repente pasamos Esta cinemática del avión What the fuck Creo que ya nos vamos a poder aventar ahora si La verdad que si esta un poco extraño esto Oh los aumentamos ya Perfecto Esta un poco extraño esto Porque en mi celular pasa No se si les vaya a pasar El juego esta corriendo bien Corre a 60 cuadros Corre bien Pero de repente los controles Me dejan de responder No se si sea un bug Pero de repente como que no me deja hacer nada Los botones Ahí esta perfecto Todos estamos cayendo juntos Oh vean eso Que pedo Se esta Se esta ensartando en mi cabeza esa mujer Oh dios mio Se esta Se esta ensartando en mi cabeza esa mujer Oh dios mio Vean esa de allá Va como toda una pro Aterrizando bien chido Y nosotros aquí Atorándonos Pero si Miren ahorita de momento No me esta Dejando No se que pedo Con los controles Estan medio raros Como que se pegan Ok gente Creo que era un bug Salí del juego Lo volvió a abrir Y ya funciona perfectamente Los controles Y ahora estamos Aparentemente estamos en el mar What? Vean que bonito se ve Se ve el agua bastante bien Y Oh no Libera Libera el paracaídas Ahí esta Liberamos el paracaídas Gente Casi Si no lo liberaba Creo que me moría La verdad no se Este Hace rato La primera vez que intenté jugar esto No funcionaban los botones Y este Me paniqué un poco Pero creo que ya Ya funcionan Si ya funcionan Se supone que ya Lo chido de esto Es que como es Chino Y Pues este tipo de juegos Están en la playstore Por lo general Este tipo de juegos Cuando se actualizan Se actualizan automáticamente Ahí mismo Entonces posiblemente Los sigan actualizando Estos días Ojalá Porque Siento que le falta un Aunque las texturas Están bastante bien Vean esa Esas piedras de acá Se ven bastante chidas Y ahorita Creo que no tenemos Nada de armas Se supone que lo que tenemos que hacer Es ir a Este Encontrar suministros Que creo yo Que la mayoría se encuentran En esas zonas de allá Que parecen como Casas destruidas No sé Todo el mundo se fue por allá El chiste también era Como que tener gente en la mira Para ya cuando tuviera armas Matarlas Pero ya todas se me fueron Y lo curioso también Es que aquí todos somos La misma chica No hay como que más variedad De personajes He perdido dos o tres Ok gente Miren Miren Por acá va una Vamos a cazar a la pelona Esperen Esperen Aquí estoy seguro Que hay algo Seguro que me los va a ganar Esa pelona Que va por allá A ver A ver A ver Y si nos metemos Directamente Esto es una puerta Creo que si podemos entrar Por aquí Si Bien Tenemos Balas Nada más balas Fuck Pero bueno Y es algo Me pregunto yo Si acá adentro Estará lo demás Vamos Necesitamos A ver más ¿Qué es esto? Una gorra Genial Ya no se nos ve la pelona Pero O sea Me están dando muchas cosas random Y lo que yo necesito Es armas Y bueno gente Este juego pesa 330 megas Más o menos Y de hecho cuenta con vehículos También cuenta con diferentes tipos de ropa Cuenta con bastantes tipos de armas Para hacer una beta Está muy completo De hecho puedes andar en vehículos Hace rato alguien se buggeó No sé No sé por qué Estábamos como que en el lobby Y vi a alguien en un jeep flotando Entonces me imagino que Sí Se pueden tener vehículos Veamos por acá Uy papá Ya la hicimos Ya la hicimos Ya estamos equipadísimos A tope Miren una gorra verde Ah no Es un casco Pero igual se ve mejor que lo que traía puesto Y esto es Un chaleco Perfecto Miren aquí Ya nos encontramos Todos los Los shidoris Ya Ya chingamos aquí Tenemos un buen de balas Hay más casquitos por allá Este lugar está Bien lleno de cosas Me agrada mucho eso ¿Qué es esto? Es una mochila Perfecto Para llevar más chuches encima Y creo yo que todavía hay más cosas arriba Pero quiero ya empezar a matar gente Y la pelona que andaba por aquí se me fue Este Es que toda esa casa está llena de cosas Ya me dieron ganas de explorar todo Y agarrar todas las armas que pueda Y ahorita estamos cargadísimos Si están viendo mi inventario Me encanta eso de que automáticamente todo se te equipa Te ahorra bastante tiempo Porque En otros juegos similares Este tipo que he probado para Android Por lo general Este Tienes que meterte al menú Equipar y todo eso Y a veces tienen menús muy lentos Y no que haces eso te matan Entonces se aprecia bastante Que este juego te equipa todo De todas las copias de este De PlayerUnknown que he jugado Esta es como que la mejorcita De hecho han salido varias Nada más he subido una Que no me gustó mucho Y este Y las demás que han salido No me convencieron tanto Y pues no la subí Pero Esta Se ve bastante bien O sea si está Se siente más completa que las demás Pero vamos Que no hay nadie en este lugar ¿Dónde fueron todas? Creo que ya estoy listo para asesinar Algo muy curioso de este juego Es que los mapas son enormes Y ya llevo rato Corriendo sin rumbo Y no encuentro a ninguna A ninguna De mis compañeras pelonas Para pelear Creo que todas han de estar por allá En esa Este Como mini ciudad Porque donde yo estaba Que yo Miren Aquí tenemos una Aquí tenemos una Hola amiga pelona Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio Vamos 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 a matarla Ya me vio Vamos 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 No me ha visto ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está peleando? No me ha visto No me ha visto Ahí está La matamos Perfecto No me vio No me vio Pero Estaba peleando con alguien más Ah Ya vi Híjole Papá Estaba peleando con una de las que estaban allá Vamos Vamos Estaba peleando con una de las que estaban allá Yo allí la maté Que pasado De reata soy A ver Aquí la tenemos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pero Ya me vio Ya se escondió No va a salir Vamos a apuntar con este A ver si sale Compañera No No va a salir Tenemos que ir directamente a la zona A pelear Como toda una macha Pero es que está muy curioso esto Que la chica que estaba Peleando no me vio O sea Literal La maté sin piedad Y ni siquiera se dio cuenta Y la que está aquí adentro Creo que ya mató a alguien más Porque aquí tenemos una caja de suministros Y curiosamente no ha salido de ahí O sea Debe de estar en esta casa ahorita ¿Aló? Compañera ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No! Me mató bien fácil Me imagino que usó lo que es el rifle O algo así Porque me mató un disparo en la cabeza Me imagino Pero bueno gente Así es como está el juego La verdad está Está entretenido Sí Confirmada Una de las mejores Si no es que creo que la mejor copia Que hay ahorita para player Este Está mucho mejor que bullet strike La verdad Me gustó más Aunque esté en chino Aunque esté en chino Me gustó mucho Tiene muchas armas Tiene una Una extensión de mapa Bastante buena O sea Te puedes ir a muchos lados Tiene muchas casas Tiene muchos recursos Otras copias que he jugado Casi no te dan nada O sea No te dan Nada En serio En este lugar Luego que llegas Te dan gorritas Te dan mochilas Te dan chalecos Te dan de todo Entonces Siento que está muy bien balanceado Unico detalle Que de repente pasa Es que los controles Se buggean Pero si les llega a pasar esto Simplemente Ciérrenlo Ábranlo Y ya va a funcionar perfectamente Es lo que yo hice Me funcionó Así que nada gente Por mi parte Creo que sea todo por este video Dejen su like Si les gustó De vuelta Gracias al compa Gaming Express Por este juego Porque de verdad Que está en Twitter Hoy llegué A mi casa apenas Y dije Vamos a checar Twitter Y vi los tweets Y dije Oh my god Y dije Vamos a ver que tal está Y me gustó bastante Así que nada El APK Va a estar en la descripción Esto no está en la Play Store Se cuidan Un abrazo gigante Y bye No tienes pito No tienes pito